Lente Regional, noticias y opinión. Me acompaña a esta hora Aura María Almanza, quien es integrante de la Asociación Vida. Aura, bienvenida a Lente Regional y bueno, ¿cuál es la preocupación que tienen ustedes? Hola Jefferson, buenos días. Sí, la preocupación que tenemos nosotros los animalistas es que hay personas iniscrupulosas que están utilizando los animalitos para supuestamente remedios. Tenemos conocimiento de un caso de una persona que manifiesta querer un cachorro negro que no haya abierto los ojos y que sea hembra, que para hacer un remedio supuestamente, pues esto es muy grave porque están utilizando a los animalitos como si fueran cualquier cosa, como si fuera un medicamento y los animales no son medicamentos obviamente. Entonces esa es la gran preocupación que tenemos con nosotros, que están utilizando a los animales para diferentes métodos que no tienen nada que ver con lo provechoso que es para ellos, o sea, el bien que es para ellos. Entonces esa es nuestra preocupación y la invitación a la comunidad de que si saben o tienen conocimiento de actividades relacionadas a estas, pues que hagan sus respectivas denuncias y que esto no vuelva a pasar acá en la ciudad de Florencia ni en ninguna parte del mundo. Aura, además de este caso que ya se conoció por redes sociales en los que se solicitan animales que no hayan abierto los ojos y que sean hembras para un tratamiento de salud supuestamente, ¿qué otro tipo de casos han ustedes conocido a través de la asociación? No, pues diferentes casos como, bueno, aparte de esto también hay otros casos que están utilizando los llamados de nosotros los animalistas, que para que hay un caso que en tal parte y cuando llegamos a ayudar a este supuesto animalito resulta que es para hurtarnos o para hacer secuestros express, creo que se les llaman a estos, o sea, están utilizando a los animalistas para delinquir prácticamente, para hacer cosas indebidas. Entonces no solamente están utilizando a los animales para hacer situaciones malas, sino que también están utilizando a las personas que pues de corazón trabajamos por los animales. Entonces esa es la preocupación que tenemos, tanto los animales como los animalistas estamos siendo víctimas de personas que solamente quieren generar daño. Bueno, pues muchas gracias a Aura María Almanza, quien es miembro de la Asociación Vida y también me acompaña a esta hora la concejal Heidi Cerquera, que también es animalista. Heidi, desde el consejo o desde su posición, ¿qué tipo de acciones se pueden generar para prevenir que se utilicen los animales para este tipo de cosas macabras, como es asesinar a un animal, utilizarlo para un remedio? Gracias Jefferson por el espacio. Pues bueno, indicar a la ciudadanía que con las personas que hemos tenido conocimiento, que han sido víctimas de estas situaciones o que han tenido conocimiento de una posible situación en la que se ve que los animales los utilicen para remedios o podría ser también para casos de rituales y otro tipo de actividades y que vamos a poner en riesgo la integridad de los animales, les hemos pedido que nos ayuden a llegar a estas personas, a recopilar la suficiente información o evidencias para hacer la respectiva denuncia. También como lo indicaba la miembro de la Asociación Vida, hace un momento también hay otra situación que se está dando y es que se hacen publicaciones constantemente por las redes sociales solicitando apoyo para que los rescatistas, que desde luego sienten gran empatía por los animales cuando se da una situación de maltrato o abandono, corren al rescate de ese animal por el cual están pidiendo ayuda y resulta que cuando llegan están siendo víctimas de hurto y están siendo víctimas también incluso de algunas modalidades como secuestro exprés. Entonces al ser víctimas de eso, sus familiares los llaman, les empiezan a pedir dinero y además pues resulta que el caso no era, ni siquiera existe, no era como se había planteado. Entonces ya hemos recopilado la información de algunas personas para que estos ya se pongan de una vez en comunicación con las autoridades para que puedan poner su denuncia. Entonces el llamado es primero a que seamos muy prudentes cuando se den estos casos, primero verifiquemos que sea realmente información válida, en lo posible hagamos esto con acompañamiento de la policía y segundo, si son víctimas, lo primero pues es acercarnos a las autoridades y denunciar, porque no es justo que ahora los animales los estén utilizando también para delinquir. Finalmente Heidi, ¿ya se hizo, se puso en conocimiento las autoridades de esta situación? Sí señor, ya se puso un caso de un animalista que fue víctima de esta situación, en estos momentos pues ya la policía está adelantando la comunicación con la persona que ha sido víctima y esperamos que de allí se puedan empezar pues a como a deliberar todas esas posibles circunstancias que han podido ocasionar esos malestares y poner en riesgo la vida de los rescatistas y que además podamos dar con los responsables y ojalá poder limitar este tipo de situaciones o permitir que no se vayan a dar nuevamente. Bueno pues muchas gracias a la concejal Heidi Cerquera, también el llamado de la Asociación Vida es a que las personas que conozcan este tipo de casos denuncien ante las autoridades o que pongan en conocimiento a la Asociación Vida para que ellos inicien las acciones pertinentes ante las autoridades. Es la información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Berzo Moya, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA. CONFACA, por su familia cada día más cerca. Vigilado supersubsidio familiar.